Hola, me llamo Blanca, soy española, soy profesora de español en India desde el año 2000 y también examinadora de todos los niveles del examen DELE. Os doy la bienvenida a Spanish with Hispanic Horizons. Hoy empezamos una nueva serie de historias para aprender español. La historia de hoy se llama Alex y su aventura en Valencia y es la primera de una serie de historias recorriendo los países hispanohablantes. Esperamos que os gusten mucho. La historia de hoy no solo pondrá a prueba vuestra comprensión auditiva, sino que también os llevará a un viaje cultural por Valencia, España, descubriendo sus tradiciones, su gente, sus lugares. Vamos a trabajar así. Primero, comenzaremos escuchando la historia sin subtítulos. Quiero que os concentréis al máximo en escuchar y entender lo que podáis. Tomad nota si hace falta. No os preocupéis si no entendéis cada palabra. La idea es acostumbrar el oído al español real y fluido. Después, escucharemos la historia una segunda vez, pero esta vez con subtítulos en español. Esto os ayudará a comprobar vuestra comprensión y a reforzar lo aprendido con un soporte visual. Y para aseguraros de que habéis entendido bien, concluiremos con una tercera escucha, acompañada de subtítulos en inglés. Así podréis verificar vuestra comprensión y aclarar cualquier duda. Podéis preguntar cualquier cosa que queráis en los comentarios e intentaré responder a todo. También os pido que si os gusta nuestro contenido, por favor, suscribíos, darle al me gusta y todas esas cosas porque nos ayuda mucho. ¿Estáis listos? Venga, vamos a escuchar la historia. Alex viaja a Valencia. Alex está en el avión, mirando por la ventana mientras las nubes pasan. La emoción de comenzar su aventura en Valencia lo llena de nervios y expectativas. Elegir Valencia no había sido casualidad, la ha elegido por su rica historia, su vibrante cultura, y porque tiene playa. Es un lugar perfecto para sumergirme en el español, pensó cuando decidió venir aquí. Alex aterriza. En el corazón de Valencia, bajo un cielo azul brillante, mira alrededor con ojos llenos de asombro. Acaba de llegar de Reino Unido a España para hacer un curso intensivo de español de un mes. ¡Qué ciudad tan hermosa!, piensa, mientras arrastra su maleta por las calles llenas de vida. Es el 7 de marzo de 2024. Después de llegar a su alojamiento y organizarse un poco, decide dar una vuelta por la ciudad. Mientras explora las calles, Alex se encuentra con una chica muy simpática llamada María en el Parque Turia. Hola, ¿necesitas ayuda?, pregunta María con una sonrisa. Alex, un poco nervioso, responde en español básico, bueno, soy nuevo aquí y solo sé un poco de español. Me gustaría saber un poco más de esta ciudad. María, que entiende que Alex está un poco perdido, decide mostrarle lo mejor de Valencia. No lo conoce, pero parece un buen chico y quiere ayudarle. Le ha caído bien. Juntos, caminan hacia la ciudad de las artes y las ciencias, una maravilla arquitectónica que deja a Alex sin palabras. María habla un poco de inglés, pero no mucho, y mezclando inglés y español, comparte historias sobre la ciudad con su nuevo amigo. Luego, van a la playa de la Malvarrosa, donde el aroma del mar Mediterráneo llena el aire. María le enseña a Alex palabras como playa y mar. Disfrutan de un momento relajante, hablando de la vida en Valencia. Tienen un poco de hambre, y deciden ir a comer algo a un restaurante local al lado de la playa. Ahí prueban la comida más típica de Valencia, una auténtica paella valenciana. María explica que la paella es más que un plato, es una tradición valenciana que une a la gente. Alex va aprendiendo nuevas palabras. Ese día llega a casa cansado porque ha sido muy intenso. Pero está feliz. Tan solo lleva un día en Valencia y ya ha hecho una amiga, ha visto varios lugares de Valencia, y ha comido la comida típica. Alex ha venido a España para hacer un curso de español, y las clases comienzan en tres días. Antes de empezar las clases, durante estos tres días, María acompaña a Alex a conocer más lugares de Valencia. Su amistad crece poco a poco. Por fin llega el 11 de marzo, el primer día de clases en la academia donde va a estudiar español. La academia se llama Horizontes, y está en el centro de la ciudad. Es un lugar pequeño y acogedor lleno de estudiantes de todo el mundo. Va a la academia tres días a la semana por las mañanas. Allí hace varios amigos, entre ellos, Lena de Alemania y Tomás de Brasil. Pronto María conoce a Lena y Tomás, y los cuatro quedan con frecuencia y pasan juntos momentos inolvidables. María, la única española, les cuenta muchas cosas de su cultura, y también aprende mucho de la cultura de sus nuevos amigos. En una de sus visitas al mercado local para comprar frutas y verduras, Alex conoce a José, un anciano vendedor de naranjas que, con una mezcla de valenciano y español, le enseña los tipos diferentes de naranjas. Alex aprende que la naranja es la fruta más típica de Valencia, y que hay muchos tipos. Llega el 19 de marzo con las fallas, una de las fiestas más importantes de Valencia y de España. María lleva a Alex a las calles decoradas de Valencia, donde enormes figuras de cartón piedra, las fallas, suben hacia el cielo. Cada falla tiene una historia, explica María. Es una forma de arte y crítica social. La ciudad está llena de energía y de música, fuegos artificiales y gente por todas partes. Alex aprende palabras como fuego y cartón. La experiencia es abrumadora pero fascinante. Después de unos días, María lleva a Alex, Lena y Tomás, al barrio del Carmen, el corazón del casco antiguo de Valencia. Callejean por sus estrechas calles, descubriendo murales de arte urbano y plazas escondidas donde músicos tocan bajo las estrellas. Esa misma noche, María los lleva también a un tablao flamenco improvisado en uno de los patios del barrio del Carmen. La experiencia de la música en vivo, los apasionados bailes y el ambiente íntimo les encanta a los tres amigos de María. Un sábado por la mañana, Alex y sus amigos de la Academia deciden explorar el mercado central, uno de los mercados más antiguos de Europa. Esta vez, María no está con ellos. Mientras pasean entre los puestos, Alex ve una fruta que no conocía. Y pregunta al vendedor qué fruta es, y éste le contesta, son chirimoyas, muy dulces y sabrosas. ¿Quieres probar? Prueba una chirimoya y le encanta. Unos días más tarde, María sugiere un viaje a la Albufera, un parque natural a las afueras de Valencia, famoso por sus humedales y por ser el lugar de origen de la paella. Tomás y Alex se unen, pero Lena está enferma y esta vez tiene que quedarse en casa. Allí, alquilan una barca para navegar por el lago al atardecer. Alex y María cada vez son más amigos. A Alex le gusta María pero no quiere decirle nada para no estropear la amistad. Además pronto tendrá que volver a Reino Unido. Está triste pero no tiene otra opción. En sus últimos días, Alex visita de nuevo sus lugares favoritos, la ciudad de las artes y las ciencias, el parque Turia donde conoció a María, y la playa de la Malvarrosa. Cada lugar le trae recuerdos de las semanas pasadas, y aunque siente nostalgia por dejarlos atrás, está emocionado por ver a su familia, y a sus amigos de Reino Unido de nuevo. Tiene muchas cosas que contarles. Antes de partir, Alex se reúne con sus amigos para una despedida en la playa. Hablan sobre el futuro, y Alex les cuenta su plan. Se ha enamorado de Valencia, y ha decidido que quiere seguir explorando el mundo hispanohablante. Su próximo destino será América Latina y empezará por México. El día de su partida, Alex siente mucha pena. Valencia es más que un lugar para aprender español, piensa. Es un lugar donde la cultura, la amistad y el aprendizaje se unen en una experiencia inolvidable. Con una mezcla de gratitud y nostalgia, Alex promete volver, sabiendo que este es sólo el comienzo de su aventura con el español y con los hispanohablantes. La aventura de España termina, pero la experiencia deja una huella profunda en Alex. Decide escribir un blog sobre sus aventuras, compartiendo sus experiencias y las lecciones aprendidas con otros que puedan estar considerando un viaje similar. Decide llamar a su blog, de mochila por el mundo hispanohablante. Ya ha estado en España, pero aún le quedan muchos países de habla hispana por visitar, y eso es lo que quiere hacer. Y en el avión, empieza a planear su viaje al siguiente destino, México. Alex viaja a Valencia Alex está en el avión, mirando por la ventana mientras las nubes pasan. La emoción de comenzar su aventura en Valencia lo llena de nervios y expectativas. Elegir Valencia no había sido casualidad, la ha elegido por su rica historia, su vibrante cultura, y porque tiene playa. Es un lugar perfecto para sumergirme en el español, pensó cuando decidió venir aquí. Alex aterriza. En el corazón de Valencia, bajo un cielo azul brillante, mira alrededor con ojos llenos de asombro. Acaba de llegar de Reino Unido a España para hacer un curso intensivo de español de un mes. ¿Qué ciudad tan hermosa?, piensa, mientras arrastra su maleta por las calles llenas de vida. Es el 7 de marzo de 2024. Después de llegar a su alojamiento y organizarse un poco, decide dar una vuelta por la ciudad. Mientras explora las calles, Alex se encuentra con una chica muy simpática llamada María en el parque Turia. Hola, ¿necesitas ayuda?, pregunta María con una sonrisa. Alex, un poco nervioso, responde en español básico, bueno, soy nuevo aquí y solo sé un poco de español. Me gustaría saber un poco más de esta ciudad. María, que entiende que Alex está un poco perdido, decide mostrarle lo mejor de Valencia. No lo conoce, pero parece un buen chico y quiere ayudarle. Le ha caído bien. Juntos, caminan hacia la ciudad de las artes y las ciencias, una maravilla arquitectónica que deja a Alex sin palabras. María habla un poco de inglés, pero no mucho, y mezclando inglés y español, comparte historias sobre la ciudad con su nuevo amigo. Luego, van a la playa de la Malvarrosa, donde el aroma del mar Mediterráneo llena el aire. María le enseña a Alex palabras como playa y mar. Disfrutan de un momento relajante, hablando de la vida en Valencia. Tienen un poco de hambre, y deciden ir a comer algo a un restaurante local al lado de la playa. Ahí prueban la comida más típica de Valencia, una auténtica paella valenciana. María explica que la paella es más que un plato, es una tradición valenciana que une a la gente. Alex va aprendiendo nuevas palabras. Ese día llega a casa cansado porque ha sido muy intenso. Pero está feliz. Tan solo lleva un día en Valencia y ya ha hecho una amiga, ha visto varios lugares de Valencia, y ha comido la comida típica. Alex ha venido a España para hacer un curso de español, y las clases comienzan en tres días. Antes de empezar las clases, durante estos tres días, María acompaña a Alex a conocer más lugares de Valencia. Su amistad crece poco a poco. Por fin llega el 11 de marzo, el primer día de clases en la academia donde va a estudiar español. La academia se llama Horizontes, y está en el centro de la ciudad. Es un lugar pequeño y acogedor lleno de estudiantes de todo el mundo. Va a la academia tres días a la semana por las mañanas. Allí hace varios amigos, entre ellos, Lena de Alemania y Tomás de Brasil. Pronto María conoce a Lena y Tomás, y los cuatro quedan con frecuencia y pasan juntos momentos inolvidables. María, la única española, les cuenta muchas cosas de su cultura, y también aprende mucho de la cultura de sus nuevos amigos. En una de sus visitas al mercado local para comprar frutas y verduras, Alex conoce a José, un anciano vendedor de naranjas que, con una mezcla de valenciano y español, le enseña los tipos diferentes de naranjas. Alex aprende que la naranja es la fruta más típica de Valencia, y que hay muchos tipos. Llega el 19 de marzo con las fallas, una de las fiestas más importantes de Valencia y de España. María lleva a Alex a las calles decoradas de Valencia, donde enormes figuras de cartón piedra, las fallas, suben hacia el cielo. Cada falla tiene una historia, explica María. Es una forma de arte y crítica social. La ciudad está llena de energía y de música, fuegos artificiales y gente por todas partes. Alex aprende palabras como fuego y cartón. La experiencia es abrumadora pero fascinante. Después de unos días, María lleva a Alex, Lena y Tomás, al barrio del Carmen, el corazón del casco antiguo de Valencia. Callejean por sus estrechas calles, descubriendo murales de arte urbano y plazas escondidas donde músicos tocan bajo las estrellas. Esa misma noche, María los lleva también a un tablao flamenco improvisado en uno de los patios del barrio del Carmen. La experiencia de la música en vivo, los apasionados bailes y el ambiente íntimo les encanta a los tres amigos de María. Un sábado por la mañana, Alex y sus amigos de la academia deciden explorar el mercado central, uno de los mercados más antiguos de Europa. Esta vez, María no está con ellos. Mientras pasean entre los puestos, Alex ve una fruta que no conocía. Y pregunta al vendedor qué fruta es, y éste le contesta, son chirimoyas, muy dulces y sabrosas. ¿Quieres probar? Prueba una chirimoya y le encanta. Unos días más tarde, María sugiere un viaje a la Albufera, un parque natural a las afueras de Valencia, famoso por sus humedales y por ser el lugar de origen de la paella. Tomás y Alex se unen, pero Lena está enferma y esta vez tiene que quedarse en casa. Allí, alquilan una barca para navegar por el lago al atardecer. Alex y María cada vez son más amigos. A Alex le gusta María pero no quiere decirle nada para no estropear la amistad. Además pronto tendrá que volver a Reino Unido. Está triste pero no tiene otra opción. En sus últimos días, Alex visita de nuevo sus lugares favoritos, la ciudad de las artes y las ciencias, el parque Turia donde conoció a María, y la playa de la Malvarrosa. Cada lugar le trae recuerdos de las semanas pasadas, y aunque siente nostalgia por dejarlos atrás, está emocionado por ver a su familia, y a sus amigos de Reino Unido de nuevo. Tiene muchas cosas que contarles. Antes de partir, Alex se reúne con sus amigos para una despedida en la playa. Hablan sobre el futuro, y Alex les cuenta su plan. Se ha enamorado de Valencia, y ha decidido que quiere seguir explorando el mundo hispanohablante. Su próximo destino será América Latina y empezará por México. El día de su partida, Alex siente mucha pena. Valencia es más que un lugar para aprender español, piensa. Es un lugar donde la cultura, la amistad y el aprendizaje se unen en una experiencia inolvidable. Con una mezcla de gratitud y nostalgia, Alex promete volver, sabiendo que este es sólo el comienzo de su aventura con el español y con los hispanohablantes. La aventura de España termina, pero la experiencia deja una huella profunda en Alex. Decide escribir un blog sobre sus aventuras, compartiendo sus experiencias y las lecciones aprendidas con otros que puedan estar considerando un viaje similar. Decide llamar a su blog, de mochila por el mundo hispanohablante. Ya ha estado en España, pero aún le quedan muchos países de habla hispana por visitar, y eso es lo que quiere hacer. Y en el avión, empieza a planear su viaje al siguiente destino, México. Alex viaja a Valencia Alex está en el avión, mirando por la ventana mientras las nubes pasan. La emoción de comenzar su aventura en Valencia lo llena de nervios y expectativas. Elegir Valencia no había sido casualidad, la ha elegido por su rica historia, su vibrante cultura, y porque tiene playa. Es un lugar perfecto para sumergirme en el español, pensó cuando decidió venir aquí. Alex aterriza. En el corazón de Valencia, bajo un cielo azul brillante, mira alrededor con ojos llenos de asombro. Acaba de llegar de Reino Unido a España para hacer un curso intensivo de español de un mes. ¡Qué ciudad tan hermosa!, piensa, mientras arrastra su maleta por las calles llenas de vida. Es el 7 de marzo de 2024. Después de llegar a su alojamiento y organizarse un poco, decide dar una vuelta por la ciudad. Mientras explora las calles, Alex se encuentra con una chica muy simpática llamada María en el Parque Turia. Hola, ¿necesitas ayuda? Pregunta María con una sonrisa. Alex, un poco nervioso, responde en español básico, bueno, soy nuevo aquí y solo sé un poco de español. Me gustaría saber un poco más de esta ciudad. María, que entiende que Alex está un poco perdido, decide mostrarle lo mejor de Valencia. No lo conoce, pero parece un buen chico y quiere ayudarle. Le ha caído bien. Juntos, caminan hacia la ciudad de las artes y las ciencias, una maravilla arquitectónica que deja a Alex sin palabras. María habla un poco de inglés, pero no mucho, y mezclando inglés y español, comparte historias sobre la ciudad con su nuevo amigo. Luego, van a la playa de la Malvarrosa, donde el aroma del mar Mediterráneo llena el aire. María le enseña a Alex palabras como playa y mar. Disfrutan de un momento relajante, hablando de la vida en Valencia. Tienen un poco de hambre, y deciden ir a comer algo a un restaurante local al lado de la playa. Ahí prueban la comida más típica de Valencia, una auténtica paella valenciana. María explica que la paella es más que un plato, es una tradición valenciana que une a la gente. Alex va aprendiendo nuevas palabras. Ese día llega a casa cansado porque ha sido muy intenso. Pero está feliz. Tan solo lleva un día en Valencia y ya ha hecho una amiga, ha visto varios lugares de Valencia, y ha comido la comida típica. Alex ha venido a España para hacer un curso de español, y las clases comienzan en tres días. Antes de empezar las clases, durante estos tres días, María acompaña a Alex a conocer más lugares de Valencia. Su amistad crece poco a poco. Por fin llega el 11 de marzo, el primer día de clases en la academia donde va a estudiar español. La academia se llama Horizontes, y está en el centro de la ciudad. Es un lugar pequeño y acogedor lleno de estudiantes de todo el mundo. Va a la academia tres días a la semana por las mañanas. Allí hace varios amigos, entre ellos, Lena de Alemania y Tomás de Brasil. Pronto María conoce a Lena y Tomás, y los cuatro quedan con frecuencia y pasan juntos momentos inolvidables. María, la única española, les cuenta muchas cosas de su cultura, y también aprende mucho de la cultura de sus nuevos amigos. En una de sus visitas al mercado local para comprar frutas y verduras, Alex conoce a José, un anciano vendedor de naranjas que, con una mezcla de valenciano y español, le enseña los tipos diferentes de naranjas. Alex aprende que la naranja es la fruta más típica de Valencia, y que hay muchos tipos. Llega el 19 de marzo con las fallas, una de las fiestas más importantes de Valencia y de España. María lleva a Alex a las calles decoradas de Valencia, donde enormes figuras de cartón piedra, las fallas, suben hacia el cielo. Cada falla tiene una historia, explica María. Es una forma de arte y crítica social. La ciudad está llena de energía y de música, fuegos artificiales y gente por todas partes. Alex aprende palabras como fuego y cartón. La experiencia es abrumadora pero fascinante. Después de unos días, María lleva a Alex, Lena y Tomás, al barrio del Carmen, el corazón del casco antiguo de Valencia. Callejean por sus estrechas calles, descubriendo murales de arte urbano y plazas escondidas donde músicos tocan bajo las estrellas. Esa misma noche, María los lleva también a un tablao flamenco improvisado en uno de los patios del barrio del Carmen. La experiencia de la música en vivo, los apasionados bailes y el ambiente íntimo les encanta a los tres amigos de María. Un sábado por la mañana, Alex y sus amigos de la academia deciden explorar el mercado central, uno de los mercados más antiguos de Europa. Esta vez, María no está con ellos. Mientras pasean entre los puestos, Alex ve una fruta que no conocía. Y pregunta al vendedor qué fruta es, y éste le contesta, son chirimoyas, muy dulces y sabrosas. ¿Quieres probar? Prueba una chirimoya y le encanta. Unos días más tarde, María sugiere un viaje a la Albufera, un parque natural a las afueras de Valencia, famoso por sus humedales y por ser el lugar de origen de la paella. Tomás y Alex se unen, pero Lena está enferma y esta vez tiene que quedarse en casa. Allí, alquilan una barca para navegar por el lago al atardecer. Alex y María cada vez son más amigos. A Alex le gusta María pero no quiere decirle nada para no estropear la amistad. Además pronto tendrá que volver a Reino Unido. Está triste pero no tiene otra opción. En sus últimos días, Alex visita de nuevo sus lugares favoritos, la ciudad de las artes y las ciencias, el parque Turia donde conoció a María, y la playa de la Malvarrosa. Cada lugar le trae recuerdos de las semanas pasadas, y aunque siente nostalgia por dejarlos atrás, está emocionado por ver a su familia, y a sus amigos de Reino Unido de Nuevo. Tiene muchas cosas que contarles. Antes de partir, Alex se reúne con sus amigos para una despedida en la playa. Hablan sobre el futuro, y Alex les cuenta su plan. Se ha enamorado de Valencia, y ha decidido que quiere seguir explorando el mundo hispanohablante. Su próximo destino será América Latina y empezará por México. El día de su partida, Alex siente mucha pena. Valencia es más que un lugar para aprender español, piensa. Es un lugar donde la cultura, la amistad y el aprendizaje se unen en una experiencia inolvidable. Con una mezcla de gratitud y nostalgia, Alex promete volver, sabiendo que este es sólo el comienzo de su aventura con el español y con los hispanohablantes. La aventura de España termina, pero la experiencia deja una huella profunda en Alex. Decide escribir un blog sobre sus aventuras, compartiendo sus experiencias y las lecciones aprendidas con otros que puedan estar considerando un viaje similar. Decide llamar a su blog, de mochila por el mundo hispanohablante. Ya ha estado en España, pero aún le quedan muchos países de habla hispana por visitar, y eso es lo que quiere hacer. Y en el avión, empieza a planear su viaje al siguiente destino, México. ¿Qué tal la experiencia? ¿Cuánto entendisteis en la primera, en la segunda y en la tercera escucha? ¿Os ha parecido fácil, difícil? Contadme en los comentarios, ¿vale? Y nos vemos en la siguiente historia. Gracias.